La guía de Isora, así comenzó para nosotros esta bonita prueba, la cuarta edición con un despliegue tremendo por parte de Orbecame, por parte también de Naviera Armas y bueno, véanlo ustedes en imágenes, así comenzó para nosotros, aunque ya estuvo Silvia ahí pero ahí volvemos, retornamos al municipio de Guía de Isora, sur de la isla de Tenerife Mándale Morales La cuarta edición de la subida a Guía de Isora arrancó con las verificaciones técnicas en Playa San Juan en una de las mejores instalaciones del campeonato Invitado de lujo para la ocasión, el actual campeón de España de montaña, José Antonio Aznar con su Audi A4 Una prueba más, el apoyo de la familia Cabrera Medina con Orbecame Sicar y sus marcas Volvo y Opel para Tata Canarias La caravana de seguridad puesta a la disposición de la escudería Isora Motorsport Por primera vez pudimos ver las dos nuevas barquetas de Pegrutrans las nuevas Silver Car de José y Javi De los 77 inscritos, no pasaron estas verificaciones 11 pilotos Quizás las consecuencias de ser la última prueba del campeonato y cerca del Rally de Tenerife Walter Delgado, presidente de la escudería Isora Motorsport en el momento de las verificaciones Disfrutemos de las mejores imágenes de la subida a Guía Isora, última prueba del regional de montaña Nos metemos de lleno ya en la competición, como bien decía ese off en la voz de nuestro compañero Teddy Fernández que luego estaremos por cierto en su nuevo negocio en Tegueste 77 inscritos, 11 no presentados y estamos viendo lo que era el arranque, el montaje de salida igual exactamente que si fuese del campeonato de España como fue el pasado año Caterin Fermín Mesa, digo comida Fermín Mesa y estamos viendo al piloto del coche cero el virtual campeón de la temporada 2011, los observadores, los técnicos echando un vistacito los crometradores, es fantástico el trabajo y están también los medios de comunicación preparados en esa carpa Carpa VIP, nuestra consejera de deportes, Cristo Pérez, que tampoco quiso perderse la cita ahí estamos viendo la... Desayuno, desayuno Y arrancamos con el coche número 2 porque uno de los 11 bajas que tuvo fue el coche... No, me confundía yo Para nada Vehículo número 2 que llegó a línea de meta en todas y cada una de sus participaciones Efectivamente que quedaría en el puesto 39, que me había confundido yo con el coche número 1 que fue el que no estaba Estamos viendo a Francisco Jesús González, coche número 3, que quedaría en el puesto 36 Van a salir todos los participantes, lógicamente en la noche de hoy Participantes que estamos viendo, clasificaciones que tendrá nuestro compañero Cipidano García Y estamos viendo el Citroën AX, el vehículo número 5, que está ahora mismo en pantalla Y que estamos acompañándoles con ese vehículo, ahora lo tenemos por aquí efectivamente Ese vehículo número 5, como digo, el de Pablo Javier Martín Carreño, que terminaría en la posición número 42 Ahí estamos viendo el Toyota Starlet, que también participó Vehículo número 6, Jonathan Rancel Rodríguez, que después de las dos mangas Recuerden, clasificación fase A y fase B, se cogería mejor tiempo y quedaría en la posición número 31 Tenemos tres puntos diferentes, teníamos 18 tomas de todos los participantes Imposible ponerlas todos, pero sí intentamos nombrarlos a todos porque teníamos tres cámaras dentro del trazado El coche número 7, como habíamos comentado, es de Hilario Oramas Luis con el Clio Que al final quedó en el puesto 43, y nos vamos a la escudería de gente Efectivamente con Israel Fumero Hernández, Volvagen Polo, que terminaría en la posición número 30 Y los vemos trazando, muy competidos todos y cada una de las posiciones Es complicado estar lo más arriba posible Lucha en todas y cada una de las categorías Y estamos viendo el vehículo número 9, el Peugeot 306 De la escudería Autorrialejo, Manuel Ángel García Delgado, que terminaría en la posición número 41 Felicidades a cada uno de los participantes en estos momentos de crisis Hacer el esfuerzo para estar en guía de Isora Y felicidades a todos los que trabajaron por esta bonita prueba Que hoy estamos disfrutando de las imágenes Vemos el coche número 10, el que ahora mismo está en pantalla El de José David Rodríguez, que con el Mazda 323 quedaría en el puesto 44 44 después del día de trabajo con 6 mangas Hay que comentar también como si fuese Campeonato de España Pero para Campeonato de Canarias Hemos salido desde la línea de salida como estamos haciendo en este preciso instante Con el Renault Clio de Jonay Santana Lorenzo Incluso íbamos a entrar en la línea de metal Mazda 323 de José David Rodríguez Cuenta atrás para Jonay Santana Lorenzo Ahí está su cuenta atrás, fantástica carrera Con este Renault Clio terminaría en la posición número 26 de la clasificación general Por supuesto que sí, las felicidades para ellos, al público que se comportó Y bueno, vamos a ir dando todo tipo de detalles Veremos ahora el coche número 14 de Jorge Hernández Ávila El Ford Fiesta, el que vemos ahora mismo en pantalla Coches que vamos recuperando, algunos de ellos hacía tiempo que no veíamos Y felicidades para Jorge, que al final fue el 28 de la clasificación general De los 59 que se clasificaron de los 66 que tomaron la partida Algunos que no terminaron alguna manga tuvieron tiempo para poner el coche a punto Y seguir participando, eran 6 mangas como bien comentaba Cipiano Y estamos viendo el vehículo número 16, si no me equivoco, ahí lo estamos viendo El 15 efectivamente, el de Dailo Rodríguez Y estamos viendo el del 16, Gilberto Hernández Rodríguez Buena carrera también para él con este mítico coche Al final, posición número 23 Felicidades para ellos, por supuesto, y el público que ya estuvo El tiempo también nos acompañó, no hizo frío, no hizo calor En la mañana tempranito sí teníamos un poquito de frío Pero la verdad que lo pudimos pasar bien, como digo Seguimos disfrutando de cada uno de los participantes Los Citroën Saxo que se siguen metiendo arriba El coche número 17, el de Pedro Dorte, el que vemos ahora mismo Que quedaría en el puesto 34 de la clasificación general Esto fue el pasado sábado, cerramos el campeonato regional Se queda una cita del campeonato interinsular Estamos viendo entrar en línea de meta ese saxo Vemos ya el vehículo número 18 Este es el Opel Cade de Jonay Sacramento Luis, aquí lo sacamos a todos Intentamos nombrarlos a todos también, evidentemente Y que terminaría Jonay Sacramento Que tenía una peña ahí pendiente de él Siempre en la línea de salida Terminaría en la posición número 40 Felicidades para Naira De momento la única fémina que participó en esta prueba Poquitas mujeres participando Pero ahí está, fenomenal En el puesto 33 Coincide el puesto con la edad de ella, fíjate Naira, felicidades, puesto 33 El coche número 19 de Naira Con los colores de Orbecame Felicidades también Una bonita temporada que ha tenido Naira Y por lo menos la tenemos en la competición Un beso para todos Ese gran equipazo que siempre la acompaña Estamos viendo un montón de cintas Eso quería decir que el montaje de seguridad era espectacular Y estamos viendo los colores de Zero Racing Esa es la unidad móvil de ese Opel Corsa Francisco José Hernández Herrera Fantástica carrera también Metiéndose Opel Corsa El coche de Zero Racing en la posición número 32 Seguro que el domingo veremos este coche En el Slalom de Arico, participando Si no este es uno de los mismos modelos La misma echada La misma echada Aquilino nos tiene un par de ellos ahí en el garaje Y quedó en el 45 Pero terminó Ahí está Y se clasifica Felicidades para Aquilino Cruz Y para todo su equipo Que el domingo esperamos ver a su hija Y toda su gran familia Bueno pues mala suerte tuvo Alexis Martín En alguna de las mangas no llegó a la línea meta Y en la última Donde el motor le dijo hasta luego Luca Pues Alexis Martín Lorenzo Le mandamos un abrazo muy fuerte Desde ahí estamos tomando la partida No justo delante de nosotros Pegió 106 Vehículo número 23 Buena temporada para él No tuvo suerte en la rampa de Guía Isora Cuando hablo de Alexis Le mando un beso a Sireni A su hermana Que es simpaticísima y guapísima Una bonita zafata Que a ver si algún día la fichamos 24 Ahí en pantalla Precioso Pegió 309 de color rojo Encarnado El de Pedro Luis Jacinto López Que terminaría en la posición número 29 Recuerden Fase A Fase B 6 subida Última cita al campeonato regional Todo ello bajo la organización De la escudería Isora Motorsport Qué bonita carrera La de Sireni La de Airán Hernández Aquí un abrazo Qué gran persona es Y todo su equipo Y su familia El 16 de la clasificación Era al 100 Pero parecía que habían venido Los reyes para él Totalmente El coche funcionó Traza Es un hombre de los mejor que traza Y la verdad que es fenomenal Y recuperar también a Momo Pues siempre es una alegría Sí señor Y además terminando con el coche enterito El Renault 57 Turbo Buena carrera Buena jornada de trabajo Para Jerónimo Morales García El amigo Momo Que terminaría en la posición número 37 El 22 quedaría en el puesto 22 El coche número 27 De Gil Humberto El del Guiri Que estamos viendo ahora El Guiri que lleva el volante Por el otro lado Sí señor Y le mandamos un abrazo muy fuerte A Gil Humberto Coviera Que terminaría en la posición número 22 Con el Renault Un estudio siempre que puede Pues intenta participar Y ahí lo estamos viendo También el vehículo número 29 Fran Díaz Fantástica carrera Con el Opel Cade Le cogió el truquillo A la rampa de Guia Isora Fíjense ustedes Metiéndose en la posición número 18 Tremendo como digo También recuerden que tenemos este teléfono Que tenemos tres regalos Hoy que estamos dando De el amigo Aznar De los Andrés El campeón de España Recuerdo Gorra Camisa Y Polo Que estamos regalando en el día de hoy No se clasificó Si los veres Cantidad de problemas Con ese vehículo Si los veres Le mandamos un abrazo fortísimo De aquí Que al final no pudo clasificar El Forcierra Cosworth Que no termina de funcionar De un Forcierra Cosworth Nos metemos en un grupo De los Citroën Saxo Bonita lucha Entre todos y cada uno de ellos Pero fantástica carrera Décimo segundo De la clasificación general Juan Manuel Hernández Hernández Este pequeño Saxo El vehículo 31 Terminaría décimo segundo Felicidades para él En el puesto 24 Terminó Nicolás López Que es el que vemos ahora mismo En pantalla El otro Citroën Saxo El coche número 32 Efectivamente Bueno mezclando las tres tomas Que tenemos diferentes La salida Y el tramo intermedio Y ya la meta Aunque tenemos como digo Como pueden ver Comprobar Nos movemos mucho dentro Porque tenemos seis mangas A todos los participantes Trabajo de nuestro compañero Miguel Ángel Hernández El Chapu El domingo que lo hemos fichado Y la práctica que estoy haciendo yo El 33 Vehículo 33 Ha venido a buscar aquí El avisador de aparcamiento En la última manga Sí Fue el primero en la RB Blue Y le ganó Que es difícil ganarle A uno de los mejores trazadores De Canarias Que se llama Néstor Torres O sea el primero fue José Gregorio Y felicidades para él Que el otro día Tuvo premio aquí En el sorteo que hicimos Efectivamente Y además fue en la última manga Porque toda la jornada Fue dominada por Néstor Torres No salió en una de las mangas De los entrenos oficiales Creo de la fase B Pero Néstor Torres Al final tuvo que doblar el codo Porque José Gregorio Navarro Le ganó por milésimas En esta bonita lucha De la RB Blue José Gregorio fue el ganador Néstor Torres Segundo clasificado Cuando ve uno Trazar a esos pilotos Que verdadero parece Que llevan una barqueta Oye Y ahora decían Que quitarles el sombrero aquí Para Geray Sí Décimo tercero Se buscó una novia En la zona esa Estuvo un mes entrenando ahí Es broma Que la novia que tiene Es guapísima El décimo tercero De la clasificación Era ese Opel Corsa Que ven ustedes ahí El que tiraba de freno a mano En el tanque Y ya no tira de freno a mano Ahora va al crono Y no sé si es que Tiene un terrenito por esa zona Que estuvo un mes entrenando Pero el décimo tercero De la clasificación Era con ese coño Y qué vamos a decir De este Opel Corsa Atención a Damián Gutiérrez Martín Al final terminó Décimo primero Con este Opel Corsa Muy bien trazando también Buscando Todo lo negro Para aprovechar ese Opel Corsa En fin Si ustedes se metió En la décimo primera posición Vehículo 38 Felicidades también A Damián Gutiérrez Martín Según nuestros datos No se clasificó El vehículo número 39 Es que había que hacer Algunas de las mangas oficiales A lo mejor si tuvieron Algún problema en alguna de ellas O a lo mejor Imágenes por lo menos tenemos Imágenes por lo menos tenemos Le mandamos un saludo A José Luis González Que de la escudiría todo Coche número 39 El que ven ahora mismo en pantalla Y tiene que aparecer el 40 El campeón de Canarias De Grupo H Efectivamente Jesús y de Alfonso Lastra Después de 40 años Se lo quitó a Miguel Ángel Toledo Se llevó el campeonato Grupo H también Que faltan las pruebas en Valle Jiménez El campeonato interinsular de montaña Felicidades A Idis Jesús y Alfonso Lastra Jurco con ese BM2 de 3-2-3 Y nos subimos con Don Miguel Morales González Que cuando puede Intenta hacer y echar Esas carreritas Se lo pasa en grande Y con ese M3 Terminó en la posición número 30 Casi le gana al hijo Él quedó el 38 Y el hijo ¿Cuánto era? El 35 El 35 Casi pegado Ahí lo tiene El número 41 Y el número 42 Padre, hijo, hijo y padre Uno quedó en el 38 Y el otro el 35 Pero por lo que vemos Algún tipo de problema Para el vehículo número 42 Como estamos comentando Por cierto Parecía de petróleo Lleva mucho humo En una de las mangas Bueno pues ese Ahí lo están viendo Bueno pues aparcado en un ladito Problemas para uno de sus mangas Pero al final Pudo clasificarse en la posición Número 35 Miguel Ángel Morales Gómez Y es que bueno pues teníamos El parque de asistencia En la zona de Playa San Juan Había tiempo para Intentar bueno pues Arreglar esos infortunios Esos problemas mecánicos Y echar a correr nuevamente Ya estamos viendo el vehículo 44 Muy buena carrera Desde luego que sí Para Ángel Luis El coche que fue de Pepe Juan Torres Pero que es de Ángel Luis González Y que bueno Luego vamos a ver un golpillo que tuvo Pero cuando uno arrieja Como era arrieja Para dar espectáculo Ocurre lo que ocurre Pero no se clasificó Porque en la última mangas No quiso subir Dice no pues no Le voy tranquilo para casa Con el aplauso que he recibido Hoy de los aficionados Me ha dicho que hoy Ha recibido varias llamadas Donde le han dicho Que no se preocupe por los repuestos Que se los dejan prácticamente Y nada Felicidades para él Por el espectáculo que está dando En cada una de las Buena carrera para Javier Alonso Salazar Seat Ibiza Ahí lo vemos en pantalla En esa frenada fuerte En esa curva de derecha Vehículo 45 Terminaría en la posición Número 19 De esta cuarta edición De la subida Aquí a Isora Y nos subimos en este potente coche Vehículo 46 Cada vez cogiéndole más El tranquillo A Naucet Prito Placeres Con una afición Y una asistencia espectacular Felicidades también Como digo Decimo cuarto De la clasificación general Para Naucet Prito Placeres Bueno pues hemos visto también Ahí prácticamente tenemos La salida nada más de Octavio Mira que es un hombre Que no suele romper Que no suele tener problemas Problemas si no me equivoco Fue un palier El que le dejó fuera de carrera Y desde aquí un abrazo muy fuerte Para Octavio Hernández Que estaba haciendo O que está haciendo Una temporada espectacular Veremos a ver cómo termina El campeonato para él Porque bueno pues Recuerden que a finales Del test de mes Pues siguiendo con el Rally Más Palomas Y el Rally de Madrid Tendremos una nueva edición De la subida A Valle Tabárez Jiménez Que va a poner el punto y final Al campeonato interinsular Y Octavio Hernández Cañamero Está metido en los puestos altos Por supuesto que sí De grupo N además Incluso del regional Bueno pues seguimos con más Enseguida nos volvemos nuevamente A la guía de Isora Que nos quedan Un montón de cosas que ver Estamos recibiendo Cantidad de mensajes Cantidad de llamadas Al 336360 Y me dice el amigo José Ángel Dice oye Ahora da gusto mandar whatsapp Como son gratis También es verdad Pues lo que se están gastando El dinerito Muy poco Porque es el coste normal Y corriente De un mensaje Dice José Rodríguez De Tacoronte Un numerito para el sorteo Gracias Al resto Recuerden que les estoy dando Números a todo el mundo Estamos leyendo algunos Pero les estoy dando números a todos Dice darle ánimos a mi yoyo De parte de Tagoter Vargas Te vamos a dar también Otro numerito Leo por aquí otro Le recordamos que el domingo Día 13 Será la concentración De Suzuki 4x4 2011 A partir de las 9 de la mañana En la trasera de la gasolina Repsol Hoyos Blanco En San Isidio Dirección Santa Cruz Organiza el club Aguaray 4x4 Tomaremos nota Próximo domingo Día 13 Concentración de los Suzuki 4x4 ¡Gracias!